Música Y como son amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En este video vamos a hacer un poco un showcase de Grandragmon Que bueno, desde Close a Common no lo hayamos hecho Y vamos a llevarlo al Bao, porque la versión que pone esa Estamos en la Master League, así que veremos que tan rentable es De hecho un equipo de Fate Si es un equipo de Fate que vamos a estar llevando Ya sé, Lovely Angemon, Banjo de Limón Ambos son super meta, se encuentran en casi todos los equipos Que limpian Fate Pero vamos a ver si aún así nos puede funcionar Este es el equipo que vamos a estar llevando Que es prácticamente Fate y Evasiones ¿Por qué Fate y Evasiones? Porque bueno, Wang nos da 3 Evasiones a todos Grandragmon nos da 2 Evasiones a todos Valdurmon le da 2 Evasiones a Verdes Mitamon inicia con 2 Evasiones Sakuyamon no tiene Evasiones Entonces en total, como iniciaríamos Grandragmon y Valdurmon inician Perdón, Grandragmon y Sakuyamon inician con 5 Wanglongmon y Valdurmon inician con 7 Mitamon inicia con 9 Evasiones Entonces bastante bueno esto Y a eso agréguenle que cada vez que tiramos la main skill De Grandragmon tenemos una Evasión más Y que podemos estar spameando la main skill De Grandragmon gracias a que se reduce 2 veces el tiempo de espera en 70% Entonces eso es muy muy bueno Y la parte del Fate viene aquí mismo Con la misma skill que nos damos una Evasión También le pegamos 2 veces a 3 enemigos Y cada golpe tiene un 40% de probabilidad De meter Fate Entonces con este metemos Fate Con Mitamon metemos Fate Y bueno, volvemos a meter Fate con Grandragmon Y así sucesivamente En cuanto ocupemos daño Pues tenemos a Wanglongmon Tenemos los debuffs que da Valdur La resurrección de Valdur Bueno, defensivamente tenemos la curación de estados Y pues todo lo que nos provee esta Sakuyamon Defensa, baja crítico, baja ataque y demás Entonces vamos a ver que tal nos va No es mi equipo favorito Pero no está tan mal De hecho lo suelo usar contra equipos rojos Y que será bueno Vamos contra este equipo Justamente trae tanto a Bancho como a Lovely Entonces creo que es una muy buena opción Para probarlo Pero mientras tengamos más velocidad Es cuando menos me preocupo De hecho Estaba pensando incluso en sacar a Valdurmon Para meter a Gaiumon Que tiene más velocidad A ver que tal nos va así Vamos a empezar con esto Ganamos en velocidad Metemos Fate Se va a limpiar el Fate ¿Con quién? Con esta Bancho Volvemos a meter Fate Se va a limpiar con Lovely Metemos escudo Ok, olviden esto Olviden esto Listo Casi no alcanzo Yo creo que Vamos a hacer esto Porque solo los tesoros Sakuya Nos quita vaciones Pero solo Sakuya Perfecto Vamos a volver a meter Fate Se va a limpiar de una vez más Con esta Bancho Vamos a atacar con Wang Y Nos vamos a curar aquí Y yo creo que Después vamos a hacer esto Se limpia el Fate Tenemos evasiones todavía Por lo cual Esto es bueno Metemos una vez más Metimos dos Se le curó Así que no debería tener ya Este ¿Cómo limpiárselo? Vamos a meter un escudo más Perfecto Seguimos teniendo Nuestras evasiones completas Reboot No está atacando Ni Wang Ni Bueno, ya atacó Vaya Muere solo Matamos a todos estos ¿Nos mataron a Grandra? ¿Cómo? ¿A qué edad pasó eso? Bueno, la ventaja es esto Justamente Júrate Y pues Listo Yo creo que aquí no tiene caso Que siga la batalla Probablemente la voy a cortar aquí Porque Pues ya Ya está ganada Digo Son 5 contra 1 Nada más en lo que matamos A Bancho y Limón Así que Vamos a cortar la batalla Y Nos llevamos los 42 puntos Vamos a la siguiente Ok Igual es cualquier otro equipo De Bancho y Lovely Para ver qué tal nos va Espero volver a atacar primero Vamos a ver qué onda Aquí sí nos gana Pero tenemos un montón de vaciones Así que no hay problema Mientras no haya empezado Con la main Con la sub de Lovely No hay problema Metemos Fate de nuevo Ahora sí voy a limpiar la otra Perfecto Escudito Uy, se curó ahí Muy bueno Volvemos a meter Fate Ya no tiene como curarse Vamos a limpiar algunos buffs Para empezar a hacer daño directo Que unos se mueren por Fate Y así Y ya se murió por Fate Otros se mueren solitos Vamos a meternos una escudita Porque creo que la sub No la ha tirado Así que También Aquí va a tirar Y pues Volvemos a meter Fate ¿No? Y ya está la batalla otra vez ganada Digo Lo voy a cortar de nuevo Porque tenemos los 42 puntos Y Bancho y Lily Solo la va a hacer de 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 emoción Algo que no quería ver Es justamente Esto equipo Del Force Vidramon Pero bueno Siento que es importante También para que lo vean En el video Probablemente vamos a perder Esta batalla Pero Al menos muestra También debilidades De este equipo ¿No? No tenemos como Limpiarnos el Fate Eso puede ser muy Muy molesto Así que Aquí ya Grandrakanon Se va a suicidar Metimos Fate Se lo va a limpiar Lovely Volvemos a meter Fate Lástima que no vamos a ver Eso a Medamon Porque le cayó El dormir Vamos a limpiar aquí Se revive B No estuvo tan mal Entonces Olvídalo Si estuvo horrible Muere Y ya nos morimos Aquí Sí Es el problema Les digo Que nos metan Fate Y no tengamos como Limpiarlo Aquí Si afecta Bueno Vamos a encontrar Este equipo Que tiene varios rojos No trae aquí Protección contra Fate Así que eso puede ser Bastante bueno Y vamos a ver Eso Yo no me convenía Hacer esto Olvídalo No me convenía Hacer esto Vamos a desgastar El escudo Perfecto Ahora sí Metemos Fate Lo bueno es que No tiene como Limpiárselo Vamos a ver esto ¿No se muera? No De hecho Estuvo bien Acanzamos a darnos La curación Y uh Aquí nos favorecieron Los estados De hecho Vamos a matar Esa Sakuya Que puede ser algo Molesto Ya con esto Se va a matar Solita Perfecto Protección Bajamos Ups Y Se me van todos Listo Este cabrón Y revivió El más castroso De todos Lo peor De todos De todos Los que pudo Haber revivido Tenía que revivir A este Ancien Greymon Adiós Antes de que empiece A chingar Lo malo es que Aquí también Sakuya Se va a matar Solito Por el veneno Y otra vez Va a revivir A otro este castroso No olvidenlo ya Prefiero esto Que se alargue Más la batalla Vámonos Vamos a cerrar Contra un equipo De puros morados Que estoy seguro Que me va a ganar En velocidad Pero segurísimo Y a ver Pues que tal Vamos a empezar Con Que será bueno Pero A ver Que nos Madras No manches Los desmadrados Se inicio Pero bueno A ver Vamos a meter La sub Ok A la main De Baldur Para Tiguear La curación A ver Si vamos a hacer esto Y a ver Vamos a hacer esto Perfecto Bueno Vamos a meter Feita aquí A One Le cayó Ok Feita 2 La cosa Aquí va a ser Solo el Metal Garurumont Ya no Ya ya Creo que ya Ya la tenemos ganada Que nos tira skill O algo por el estilo Ya estamos Buena Buena Me dio miedo Al inicio Que me bajó a 2 Pero Hasta eso La rescatamos Preferible Llevarme 30 puntos A no llevarme nada Así que Pues bueno Como pueden ver No es el mejor equipo O sea Definitivamente O sea De mis 3 equipos Creo que es el más inestable Dependo muchísimo De la suerte De quien le clavo Fate Si Que equipo trae el rival Si me clava Estado Si no O sea De los 3 el que menos uso Pero tampoco está tan mal Ahora yo creo que Hay formas de sacarle Mucho más provecho A Granddragmon Pero definitivamente Siento que no tengo A los DJs Necesarios A lo mejor en un futuro Podría ser Este Más útil En mi equipo Como les digo Siento que Por ejemplo En mi global Creo que iría súper súper bien Pero en mi Japo Me falta Mi Japo me falta Definitivamente Y ocupo también Mucho más velocidad Pero bueno No está tan Así que vamos a dejar Este video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video por favor Déjenle un muy buen like Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de este Granddragmon? Digo En cuanto a Fate Pues sí Sí podemos O sea Sí los terminamos clavando Pero nos tardamos mucho más O sea Aunque haya Lovely Angemon Y Bancho Bancho Limón Así clavamos Fate Y todo eso Pero les digo Yo la verdad Prefiero usar los otros equipos Pero cuéntenme ustedes ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de Gran? ¿Les gusta el video o no? Voy a estar leyendo En los comentarios Ya saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Pues les recomendaría Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones Ya saben que también Pueden compartir Los videos Eso me ayuda muchísimo O pueden apoyar al canal Uniéndose Siendo miembros De manera optativa Pero bueno Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima